Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pequecina. Happy birthday to you. ¿Qué es? ¿Qué es, Pequecina? ¿Qué es, Pequecina? Chica, ayuda. ¿Citas ayuda? Ajá. Yo voy a... Fíjate la cámara. Ah, es ok. Sí. La mía mami metió un osito. ¿Un osito? Ajá. ¿O un conejito? Un conejito. ¿Qué es? Chica, no me gusta. Ya está. ¿Qué son estos? Tastes weird. Porque es un plástico, es así que te sientes weird. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Oh, es un chocolate. Ajá, así es. A ver. ¿Pero ya viste qué trae ahí? Ajá, Olaf. Ya se va a morir. Ya se va a morir. A ver, enseña dónde estás matando a Olaf. A ver, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. A ver. ¡Yay! ¿Qué era? Y yo quería esto. Es como un juego de... Tienes amigos y todo así. Y te ayudas al mundo. Y tiene muchas cosas. Y puedes hablar aquí. Puedes hacer un niño o un niño. Y todo. ¡Mmm! 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 Mi gusta. ¿Tú te la compraste, pa? Pues a la tienda. ¿Cuál tienda? ¿Pas dónde la venden? No la voy a amar. ¿Entonces? Y tiene todos... Todos los characters están al... A la... Juego. En el juego. En el juego. Y unas son como youtubers y unas no. Unas yo veo y unas no. Ok. Bye. 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 Voy aивал... Dos a las llaman youtube. Primero a tu mano. Dos a las leyes... definition. Nada. No hay que ir. Hoy ahora nos logré... Y que la iglesia heckuja... Es igual que blasfons en John. En tu tirama, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Hey Diego, you're next.